hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen y en esta ocasión les traigo unos riquísimos sopes de requesón estilo tecomán colima ok por cierto un saludo para toda mi gente hermosa que me ve de tecomán colima y no nomás los de allá todo méxico ecuador salvador honduras de todas las partes que me escriben muchísimas gracias por verme ok y esto es lo que voy a necesitar para estos riquísimos sopes de requesón ok voy a necesitar masa de tortillería miren masa para tortillas pero si ustedes no encuentran esta masa original que yo encuentro que es para hacer tortillas caseras si ustedes no la encuentran quiero darle la opción que también pueden utilizar maseca y harina requesón sal maseca y harina y royal si y si tienen también más masa para tortillas pero si no tienen no se preocupen los pueden hacer únicamente de maseca y harina y con todos estos ingredientes ok y pues vamos a comenzar y lo que acabo de agregarle es un cuarto de harina de esta que es para todo uso también voy a agregarle media taza de maseca solamente para que me deje amasarla muy pero muy bien y voy a agregarle agua ahora lo que voy a hacer voy a agregar una cucharadita de sal esto es al gusto también le voy a poner una cucharadita de royal y voy a amasar hasta tener una masa terza y muy suave para hacer los sopes y esto es lo que voy a seguir haciendo amasando y amasando hasta que mi masa esté muy terza y suave lista para hacer ya sean tortillas caseras o sopes o lo que ustedes quieran hacer con esta masa bueno pues como vieron miren ya tengo aquí mi masa lista para hacer los sopes y vamos a agarrar más o menos como una bolita como si fuéramos hacer una tortilla normal ponemos la masa y luego ponemos este círculo de papel encima y lo que vamos a hacer con esta tortilla que hicimos la vamos a reservar aquí a un ladito que tengo con una bolsa de plástico entonces agarré otra otra entonces lo que hice agarré otra bolita de masa vuelvo a ponerla aquí como si fuera a ser una tortilla pero no aplano tanto solamente un poquito que no esté muy delgado aquí tengo el requesón vamos a agarrar al gusto y lo vamos a poner en esta parte de aquí del medio esto va a ser al gusto como ustedes lo quieran poner verdad sobre todo si los quieren para negocio échenle una cantidad que ustedes también que les salga verdad y ponemos la masa la tortilla encima así como vieron que hice y con este círculo que ven que tengo aquí voy a cortar y voy a quitar todo alrededor de esta manera van a quedar muy redonditos esto pues es al gusto verdad lo que hago presiono esto de aquí miren como si fuera a ser un un bordito así son parecidos a las picaditas a los sopes gordos a los que primero hacemos en el comal pero la diferencia que estos van fritos en el aceite así miren algo así es como nos deben de quedar ok volvemos a agarrar requesón al gusto para las personas que no saben que es en inglés el requesón es el queso que dice ricotta cheese ese que utilizamos para la lasaña ese es el requesón pero si ustedes no les gusta el requesón también pueden ponerle queso o pueden ponerle panela lo que ustedes quieran y una vez que ya pusimos el requesón le ponemos la tortilla encima otra vez así aplastamos cortamos así con el círculo así como ven que estoy haciendo y miren de esta forma nos quedan redonditos y muy bonitos un cazo con bastante aceite como pueden ver un sartén ahora lo que voy a hacer voy a agregar una bolita de masa de la misma que estoy haciendo miren y si ven que esta se levanta luego luego para arriba miren como ven que está aquí arriba quiere decir que el aceite ya está listo para agregar nuestros sopes así que vamos a comenzar a agregarlos y vamos a dejarlos cocer aproximadamente por unos 5 a 6 minutos ustedes van a ver que tan doraditos los quieren esto ya es al gusto ok ustedes van a ver ahorita como es que los voy a dejar yo bueno pues una vez que vieron que miren ya están doraditos después de 5 minutos ya están doraditos al gusto esto ustedes déjenos dorar al gusto para mi gusto yo pienso que ya están bien así así que algo que les iba a decir no agreguen el sope cuando el aceite todavía está vamos a decir frío porque porque si ustedes agregan cuando el sope cuando el aceite está frío el sope va a absorber muchísima grasa ok y si dejan demasiado muy caliente el aceite les va a quemar el sope así que ahí les encargo eso entonces aquí los voy a poner miren y de aquí derechito al plato de presentación bueno pues aquí me encuentro miren ya están los sopes miren que hermosos están entonces ahora lo que se les hace así miren les vamos a abrir una partecita así nada más porque lo que queremos es que el juguito entre miren nomás miren que que riquísimo ahí se ve todo el requesón lo que queremos que el caldito entre aquí adentro junto con el requesón ok ahora de aquí lo que vamos a hacer le vamos a poner al gusto carne le vamos a poner aquí miren carnita deshebrada si ustedes quieren ver como es que yo preparé esta riquísima carne deshebrada para tacos sopes para lo que tostadas para lo que ustedes gusten por favor miren el video que está aquí o que o que está a punto de salir de como yo preparé esta riquísima carne miren que riquísimo se le ve el cuerito ahí encima vamos a dar a cortarlo un poquito el cuerito así para que pues ahora sí que a nuestro cliente se le haga más fácil o a nuestro familiar cortarlo a la hora de estarlo disfrutando y una vez que ya le pusimos la carne y el cuerito a nuestro gusto ahora sí vamos a ponerle lechuga jitomate y cebolla a nuestro gusto por aquí tengo también queso fresco este sí por favor pues ahora sí que a su gusto a mí me encanta el queso fresco de la marca mexicano y que conste que la marca mexicano no me está promocionando mis sopes ok y yo sí le estoy promocionando su queso gratis para que vean y ahora sí aquí directito a ponerle lo que le va a dar el sabor estos sopes van muy distinguidos ¿por qué? porque miren tiene que llevar muchísimo caldito de este miren así muy calduditos así es como se sirven estos riquísimos sopes de requesón y ahora sí directito aquí a la mesa de presentación y pues ahora sí miren si ustedes quieren ser más generosos pues o lo que el cliente pida póngale la patita de puerco aquí miren nomás qué rico miren nomás quiero enseñarles miren cómo se ven de riquísimos aquí estos sopes de requesón y así fue miren como ya preparado con carne queso lechuga todos los ingredientes así es como se ve y pues se sirve con una cuchara y pues ahora sí viene la parte que tanto me gusta que es disfrutar a ver cómo me quedó ok pues a probar y pues bueno amigas y amigos ahora sí es tiempo de probar estos riquísimos sopes estilo Tecomán pero no antes sin mandarles saludos a toda mi gente hermosa de México y a toda la que me está viendo en este momento así que y sobre todo a los de Tecomán Colima Coboyana Ranchito San Vicente Ojo de Agua Aquila Michoacán que fue donde nací toda la gente de Aquila por favor este besote es para ustedes y para todo el que me está mirando y pues antes de probar tengo que invitar a mi invitado de honor que ya está aquí este que bueno si tú eres nuevo y apenas me estás mirando pues te cuento que estoy muy feliz porque por primera vez después de 21 años cuando me vine a Estados Unidos mi papá está aquí visitándome y pues se le antojaron sopes y pues ya sabe él dice rama y yo brinco hay que consentir a los papás así que pásele pásele a la barrio Sara que salud y les mandales un saludo a toda mi gente que me mira a los dos a los que me miran de de todo Tecomán Colima de donde soy de Coahuayana de Aquila de Aquila un saludo para todos mis amigos como pueden ver mi papá ya se siente mucho mejor así que cual quiere el plato este quiere el que sea lo mismo acabo y pues vamos a probar él se le antojaban los sopes hijo porque no te haces unos sopes estilo Tecomán que acabo no los tienes dices en la receta le dije si todavía no los tengo así que vamos a probarlos a ver que tal quedaron así súper súper deliciosos miren como se puede ver ahí el relleno del requesón cabe mencionar que estos pueden comerlos así nada más solos con requesón como desayuno con un café y pueden ir rellenos de requesón y también de que nadie así es para que pueden ir rellenos de frijoles de frijoles y son muy vendidos ahí en Tecomán a usted le encanta me platicas que te encantan ir a a almorzar una parte que hace una idea es igualito a esta receta así los hace en Tecomán así es así mi papá me describió más o menos cómo iba y que iban rellenos fritos en la manteca y que con muy calduditos con un caldito rojo y yo dije ya sé nomás me los describió y yo me aventé la receta claro son más o menos estilo Tecomán pero muy al estilo de Carmen Ochoa ¿verdad pa? así que pues nada amigas y amigos si te gustó esta receta riquísima de sopes de requesón estilo Tecomán Colima al estilo Carmen Ochoa pues nada te invito a que lo prepares para tu familia o para negocios para lo que tú quieras pero preparaselos estoy segura que van a quedar súper encantados ok pero si te gustó el video por favor compártelo regálame un like coméntame si se me olvidó mencionar algo y tienes dudas nada ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón gracias muchas gracias muchas gracias